Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros la nueva versión de la skin de Tristana Coetena Ya sabéis que le han hecho un reward a Tristana, con lo cual también le han cambiado las skins, incluida esta Bueno, pues aquí tenéis la skin con esos ojitos de anime Y ese cañón que parece una polla encapullada escocía, ¿vale? ¿Qué más tenemos aparte de una polla encapullada? Pues a Tristana, con su nuevo estilo Ahí por la espalda, tiene cohetes, tiene cositas Y vamos a ver las animaciones Venga, Control 1 Control 2 Control 3 Tu turreta ha sido destruida Tu equipo ha destruido el turreta Y de vuelta a la casa donde los garros de la espalda Y de vuelta a la casa donde los garros de la espalda Y de vuelta a la espalda Y de vuelta a la espalda Y de vuelta a la espalda Por aquí tenemos las habilidades Los ataques básicos Los ataques con la Q La W La E La T- Y la última T- Esta bastante guay los ataques básicos Sobre todo A ver cómo muere Rebotando Llegó Hay respawneado cayendo desde el cielo Tu tórax ha sido destruido. Es hora de rearmar y rearmar. Mi equipo ha destruido. ¡Vamos, Adam! ¿Ves también los aeropuertos? ¡No lo haré! ¡Est charge el ataque de Trishon! ¡Es muy grande! ¡Vamos, Adam! ¡Se acercó mucho! ¡Es lo que raro, Halina! ¡Que estoy en mi camino! ¡Por todos, Jaime! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que se acoso! Vale... ¡Si, el delito la vez! Pero creo que espero que no se acuerden y nos luchemos porque es una vez. ¡Adiós! Gracias por ver el video.